Hola amigos, sabrosos, soy yo, su tío Streamplay, y hoy quiero hacer un video muy rápido, pero que considero muy importante, de un error muy grave, que bueno, desde mi punto de vista es grave, tal vez me pueden decir, no, no es tan serio y todo ello, pero para mí yo creo que es algo fuerte, o es algo, es un error que a la larga lo puedes lamentar, y es un error que tiene que ver con lo que es el gacha, obviamente, resumen rapidísimo, creo que no, es obvio que no tengo que explicar, que cuando tienes deseos moraditos, o los deseos especiales, los gastas en el banner de temporada, y cuando tengas deseos azulitos en el banner permanente, o sea que nunca gastes deseos de los buenos, tus protos, en el banner permanente, pero ese no es el punto, aquí ya sabemos que tenemos lo que son el brillo estelar y lo que son los polvos estelares, obviamente sabemos que cuando tenemos polvo estelar, lo que debemos gastar siempre, lo que todo mundo hacemos, es comprar lo que son los deseos normales y especiales, o sea los destinos entrelazados y los destinos, y el encuentro del destino, o sea que son los azulitos, y hay unos que dicen, bueno, y de ahí debo gastar mis polvos en otra cosa, yo siempre digo que no, si eres free to play, no, porque vas a veces pasar periodos muy largos de ahorrar deseos, y tú eres alguien que está todo el tiempo gastando deseos todo el tiempo, sí, pero realmente si eres free to play, yo no lo recomiendo, porque a veces puede haber momentos donde pueden pasar muchos meses en que generes estos polvitos, y te puedes perder estos deseos bien ricardios, pero este no es el punto de este video, al punto al cual quiero llegar es en este video, es aquí, el brillo estelar, el gran error que yo veo, sí, la gente va al polvo estelar y gasta en deseos o en destinos, y está muy bien, pero donde realmente la cosa se pone seria, es que veo que mucha gente gasta su brillo estelar en los destinos entrelazados, o en, pues en encuentro del destino, o sea, lo que son básicamente deseos moraditos y deseos azulitos, ¿por qué considero que está mal que gastes tu brillo estelar en estas dos cosas? no es que esté, o sea, no es que precisamente esté mal de que sea un pecado y que si lo vas a hacer es un tonto, o sea, básicamente los brillos estelares son muy escasos, excesivamente escasos, y aquí tienes algo único en esta tienda, que son las espadas del peñasco oscuro, hay gente que dice, bueno, solamente compro de vez en cuando un arma el peñasco oscuro y todo ello, yo personalmente recomiendo que es mejor que gastes primero todo tu brillo estelar en tener completamente refinada las cinco armas, ese es mi punto de vista, ¿por qué las armas del peñasco oscuro son tan vitales? porque como no las puedes obtener ni en el gacha, ni en la historia, ni en el lore, ni con la herrería, entonces por lo tanto estas espadas son muy valiosas, y no solamente son valiosas, son de las mejores, recuerda que estas son las espadas que más daño crítico te dan, como free to play en cierta manera, entonces por lo tanto yo, eso es lo que yo me recomiendo, ¿qué debes hacer con tu brillo estelar? no gastes en destinos, gástalos en las armas, ese es mi mayor consejo que yo puedo darte, porque veo gente que gasta en destinos, gasta en destinos, y cuando ya requiere un arma, para que tú acumules los suficientes polvitos para tener un arma, tienes que haber hecho una cantidad muy fuerte de deseos, básicamente a ver, básicamente tú acumula lo suficiente para un arma, dos o tres armas, cuando te intentaste gastar como unos 90 deseos aproximadamente, o sea básicamente por cada 30 deseos, 40 deseos, te sale para un arma dependiendo, o sea dependiendo de tu suerte, porque a veces te puede haber salido muchos personajes 4 estrellas, o muchas cosas 4 estrellas, y puede que en menos de 30 deseos puedas ya obtenerlo, pero en general, aunque sean 20, 30, 40 deseos, honestamente tienes que desear mucho para poder obtener lo necesario, en realidad bueno 20 deseos es muy poco, honestamente, necesitas muchos, muchos más, otros me preguntan, bueno viejos avaros, ok, perfecto, las armas es lo más importante, y los destinos entrelazados, lo dejo al final, pero que pasa si ya llego al punto donde ya tengo las 5 armas del peñasco oscuro al máximo, obviamente hay otro set que te dan aquí en la tienda, pero personalmente yo no lo recomiendo, el único set que yo recomiendo es el peñasco oscuro, pero vamos a imaginar, ahora si, ya lo lograste, tienes todas las armas del peñasco oscuro al máximo de refinamiento, ahora que sigue, bueno, tal vez podría ser que si requieres otra arma del peñasco oscuro repetida, tal vez la podrás necesitar, depende, pero personalmente yo no lo recomendaría, yo recomendaría ahora si, ya que tienes todo el peñasco oscuro, ahora si te vas por los personajes, por los personajes que vayan a salir, yo recomiendo mucho que intentes, si tú eres muy fan de Amber, aquí es tu oportunidad de tener Amber C6, o a Kaeya C6, o a Lisa C6, porque hay que recordar que para obtener el C6 de los personajes free to place, es un desmadre, entonces es mejor que intentes conseguirlos a través de la tienda, las constelaciones que te faltan, también yo recomiendo a los personajes, porque a veces te puede faltar una que otra constelación, y lo vale más, lo vale mucho más el poder tenerlos, o sea básicamente estás gastando menos de una multi, o sea básicamente si gastaras, o sea para tener digamos una multi, tuviste que haber gastado un total de 50 brillos, 50 brillos para obtenerlo, entonces aquí te está cobrando 30 y tantos, es decir gastaste menos de una multi para obtener, pues ese personaje que tú querías, esa es mi opinión, de nuevo, yo considero que es un grave error gastar tus brillos estelares, en lo que son los destinos, en los destinos de que es canjear brillos estelares, eso sí, canjear, eso sí, canjear tu polvo estelar, para tener lo que son los destinos o los deseos, sí, ahí sí, no lo dudes de un segundo, apenas se reinicia esto lo compras, inmediatamente lo compras, si te llega a sobrar los polvos, que yo te recomendaría comprar, si te empiezan a sobrar estos polvitos, yo te recomiendo que los gastes en las moras, honestamente la mora es más valiosa, los libros pues no tienes muy buenos libros, esos libros que son los rojitos la verdad no vale la gran cosa, yo diría que lo único que realmente vale aquí en la tienda son las moras, unos me pueden decir, bueno y qué tal de estos recursos de farmeo, yo diría no, no lo haga buen hombre, porque todo esto lo puedes obtener gratis, o sea tú no tienes que esperar otro día o gastar resina para conseguir todo esto, tú lo puedes conseguir casi todo esto en un solo día, si te dedicas a farmearlo bien, pues yo no recomiendo gastar tus polvos en los recursos de farmeo, es una tontería, obviamente claro que me pueden decir, pero yo veo que determinado youtuber lo hace, sí lo hace porque tal vez es una ballena y tiene bien pensado cómo gastar las cosas, pero personalmente lo único que yo recomiendo en polvos es, como lo dije, los destinos y tal vez a lo mucho las moras, a lo mucho, pero lo que es canjear brillos nunca gastas en destinos, gastan los armas y después en personajes y si ya tienes el punto, que ya tienes todo lo que necesitas, ahora sí, gástalo en deseos, puede que yo me equivoque, puede que esté mal, pero personalmente yo creo que es un grave error gastar en destinos, te puedo equivocar, escribo aquí abajito en la caja de comentarios, pero honestamente con lo que gastas para tener 5 deseos, o sea que son 25 brillos estelares, te puedes conseguir un arma, o sea en 5 deseos puedes tener un arma muy cool y muy buena, que son las del peñazco oscuro que están ricolinas, como un pequeño plus, aquí muchos me han dicho, oye viejo sabroso, ¿por qué no has tirado en el de Noel? el banner promocional de Noel, honestamente yo no recomiendo gastar en el banner promocional de Noel, yo recomiendo todo deseo azulito que tengas aquí, a este punto, porque esos 16 deseos te pueden servir para hacer ese plus, para poder lograr tener un personaje 5 estrellas, tal vez no es la gran cosa, pero personalmente yo no lo recomiendo, y eso que soy sim de Noel, o sea para dejarles claro, yo soy sim de Noel, pero yo recomiendo que Noel, no hay que tirar por ella, o sea para este banner, porque Noel es un personaje común, no es un personaje que te puede salir todo temprano, entonces yo no recomiendo gastar aquí pues en el banner de Noel, y pues bueno, estos son mis consejos viejos sabrosos, si como un adicional ahorita que ya estamos hablando del banner y del gacha, muchos me pueden decir, viejo sabroso, entonces también me convendría, un error que yo considero grave para un free to play, desde mi punto de vista, perdón si yo me equivoco, pero un error que yo considero que está mal como free to play, es gastar en armas, en armas promocionales yo no lo recomiendo, no es que no estén buenas las armas, las armas son de 5 estrellas, están pero ricardias, ricardias, pero si te estoy honesto, a veces tú puedes conseguir mejores stats con buenos artefactos, la arma si te ayuda mucho, pero yo me doy cuenta que es mejor tener un buen set de artefactos, e incluso tener un arma 5 estrellas, las armas 5 estrellas están buenas, muy muy buenas, pero hay que recordar que este no es un juego competitivo, yo te recomiendo mejor estar teniendo, enfocarte en tener todos los personajes del juego, o todos los personajes 5 estrellas que a ti te interesa, y hasta ahí, eso también incluye a las constelaciones, yo realmente no recomiendo gastar en constelaciones de personajes 5 estrellas, si eres free to play, si ya eres ballena, o realmente tú estás obsesionado con ese personaje, y su arma, tírale, pero este consejo va para la mayoría de los free to plays, yo no recomiendo, ni intentar tener las constelaciones de los personajes 5 estrellas, ni intentar tirar por el banner de armas, ni tampoco gastar tus polvos en los destinos en la tienda, o sea, bueno, tus brillos, tus brillos estelares, los polvos sí, los polvos sí, entonces ese es mi consejo personal, donde yo veo que hay ciertos errores, porque a veces puedes gastar toda una multi, o dos multis, o un montón de 90, o hasta, o sea, puedes estar gastando 70 o 140 deseos, por un arma que no está mal, pero es mejor que intentes tener casi todos los personajes del juego, ese es mi consejo personal, ese yo creo que ha sido un error muy fuerte, que veo que cometen muchos, me puedo equivocar, pero es el mayor consejo que yo quiero darte en mi experiencia jugando juegos de monas chinas, entonces viejos sabrosos, esta es meramente mi opinión, ¿tú qué opinas? ¿te parece buena esta idea de guardar tus brillos estelares, y solamente gastarlo en armas y tales personajes? o tú dices, no, la verdad yo se voy a gastar mis brillos estelares siempre por destinos, aunque me digas lo contrario, es completamente válido, tú puedes hacer lo que quieras, y no te considero tonto por hacerlo, simplemente es un pequeño consejo, que te da tu guapísimo tío streamplay, y bueno viejos sabrosos, pues esto fue todo por hoy, espero que te haya servido este consejo de, para mí, uno de los errores, o varios de los errores más graves, que yo considero en el waifu's impact, según mi opinión, recuerda que tu tío streamplay streamía todos los martes, jueves, viernes y domingos en Twitch, no te vayas de aquí, sin dejarme tu guapísima y suculenta suscripción, y nos vemos a la próxima viejos sabrosos, chao.